¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a Brutal.io Estoy acompañado, como no, del señor Town Hola Chiripitón Un poco brutal, muy brutal, primo Pues sí, la cuestión es que hemos visto que tanto en el canal de Town como en el mío os ha gustado mucho Brutal Y hemos dicho, oye, vamos a jugar de nuevo y esta vez vamos a hacerlo de una manera mucho más profesional He pensado, Chili, que para este vídeo podríamos ir a por el de la corona, ¿sabes, Chili? Hombre, a por el de la coronita Primo y nos la ponemos nosotros en la cabeza, Chili, así que ¿estás preparado, Chili? Me parece estupendo, Chili, vamos a ponerlo Venga, saca el coche, primo, y a por el de la coronita, primo Sí, primo, porque no olvidemos que en Brutal.io llevamos carros, Chili, eh Llevamos un buen carro, eh, primo Es un carro que llevaría como una bolsa de atrás, una pelota gigante Sí, digamos, como una, me recuerda a mí a la alarma esta que se utilizaba en las guerras estas hace muchos años, sí ¿Sabes lo que te digo? Ah, sí, sí, sí La bola de pinchos, mítica Sí, 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 sí Oye, quiero matar a ese... Uy, sí, sí Bueno, Chili, me voy a poner de la coronita, eh Vale, si escuchas un gato por ahí maullando, Chili No pasa nada, Chili No te alarmes No me alarmo, Chili Bueno, ya tengo la bola bastante gorda, eh, Chili Bueno, bro Jajajaja Ust, yo estoy... No, me cago... Uh, este juego, este juego, Chili Saca tus casillas, ¿no, Chili? Este juego me pone muy nervioso, Chili A ver, ¿dónde? Te sacas de tus seekers, Chili Oh, aquí ha muerto uno muy gordo No, hijo de esta, primo Es que estoy casi al lado del de la coronita, Chili Voy a buscarlo Ven aquí, Pimo Ven aquí a por el de la coronita, Chili, ven Voy a ir para allá, Chili, porque la verdad es que no estoy teniendo mi mejor día, eh Vamos, vamos, Chili Un brutal Oh, oh, Dios, 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 Dios Yo no sé, yo no sé cómo estoy sobreviviendo, Chili, no lo sé, eh Ay, 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 tu primo Flavi no sabe cómo está viviendo, no Chili ¿Esto qué es? Pimo, me he metido aquí en la movida esta Sí Del centro Sí Que creo que es para que crezca tu pelota No sé qué estoy haciendo, Chili ¿Hay que hacer la pelota? Sí, 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 aquí dentro, creo Con culet, eh ¡Culet! Voy a por ti Buah, me ha reventado, Pimo Ese hombre es muy difícil de matarlo, eh Vale, Pimo, soy más o menos grande Más o menos, más o menos Más o menos, sí, hay siete Más o menos, más o menos grande, Chili Tu primo Flavi puede hacer un poco de daño Ah, sí, sí, se está en novener Vamos, 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 Pimo, vamos Estoy aquí dando un poco de marchón Madre mía, Chili Me estoy acercando al culet Debe a contraer Vamos, culet Uy, Pimo, se ha ca... ¿Te ha matado culet? Me ha matado culet, mira, por el chi Culet es muy bueno, eh, tiene 22 mil puntos Me cago en la hostia Menuda pelota, eh Es que, tío, con esas bolas, ¿qué vas a hacer? Y cerca de culen ¿De culen? No, se ha muerto, se ha muerto Está aquí culen Ay, no, se ha muerto, se ha muerto Y me mata, me mata UCK Y me mata UCK, tío O sea, me asomo y me mata con su mirada, Pimo Ah, está, estoy aquí contigo, estoy aquí contigo Oh, corre, corre por culet No, me he muerto, me he muerto No, me mató Shadow, tío Me mató Shadow He durao, Chili He durao, primo Un suspiro Muy íquer, eh Oh, oh, el que acabo de matar, Chili Oh, my fucking God Oh, Dios mío, estoy tercero Vuela, vuela, vuela He matado a un enorme, Pimo ¿Pimo? Se acaba de cagar Vale, vale, vale Aprovecha, eh Vale, 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 voy a intentar, voy a intentar aquí Hacerme Va segundo, va segundo, Chili Vale, Chili, vale, vale De nada, que estás a punto, estás a un paso Vale, Chili, vale Vale, acabo de matar a otro, Chili ¿Eres verde o no? Sí, sí, soy el verde Vale, pues estoy cerca tuya Vale, Chili Te cubro las espaldas Vale, Pimo, ¿no eres Camilín? ¿no es? No, 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 yo soy azul Clarito ¿Has muerto? Ah, sí, sí, estás ahí, Chili, te veo ¿A quién he pillado? Vas primero, Chili ¡Voy primero, voy primero! Oh, my God Bien, bien, Chili, soy un poco brutal, eh Vale, vale, Chili Ahora tengo que... Bueno, no, yo quiero ir primero Amor, Chili, vas primero, vas primero Vale, 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 Chili, genial, genial Voy a intentar... ¿Cómo que escapa Chili? Oh, my God, oh, my God, estoy aquí reventando, eh Vale, 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 vale Voy a intentar soltar la bola esta Chili, tengo la coronita, Pimo Es verdad, sí Tengo la coronita, Chili Estamos primero, estamos primero los dos, Chili Ahí estamos Genial, genial, vámonos Oh, my God, no para de matar, así sí Cuando pillas el top ya revientas Bueno, más o menos Sí, juega uno un poco más decente Claro, claro, porque ya puedes aquí A no ser que engarcies un panel rojo Puedes aquí pillar un poco la bola No, no, yo creo que lo mejor es ponerse por uno de estos lados ¿Sabes? Y empezar a dar un poco de vueltas, aunque te quieren matar Oh, Dios mío Oh, 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 Chili Me quieren dar Me quieren dar, Chili Oh, Dios, que mato un montón Vamos, 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 vamos Sí, 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 estoy matando Uh, uh, uh Hay que dirigir la bola, hay que dirigir la bola Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía Estoy saliendo, Chili, estoy saliendo ¡Me he llevado otro! Madre mía, nos para de matar esto no pasa aqui esto es brutal yo chidi que pasa primo no he muerto yo chidi aguanta chidi sigo muy brutal primo estoy aqui con el numero 2 yendo segundo he muerto primo que me mato al segundo oh lo mate lo mate oh dios mio oh my fucking god primo soy puto enorme he matado al segundo y voy voy que parezco jesucristo que pelotazo chidi pero que esta pasando pero primo como hemos pasado de ser tan malos a ese pedazo de bolas soy dios primo ahora oh lo reviento todos que brutal primo cubrete un poco el concha lo cubro chidi ven aqui a poner la coronita primo oh dios estoy matando a todo dios lo reviento tambien soy verde chidi vale vale te veo ahí chidi cuidao cuidao que reviento eh cuidao 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 yo soy un poco el escudero chidi cubre a tu primo fran cuidao chidi vale 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 voy a poner este chidi no voy pa arriba mi rằng bondro que se llama dispute rumor jajajaja no 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 uiń虞 chidi guau cómo soy tan grande tío nooo me mataronitingais ahhh me mataron rimo era el momento para no morir chidi era una pelota curiosa menuda pelota que tenía chidi menuda pelota hay gente grande por aqui eh chimiskant Oh my fucking god primo ¿Qué? ¿Qué pasó? Vuelva a ser enorme primo Vuelva a ser enorme, voy a poner el de la coronita Chiri Voy a poner el de la coronita primo ¿Dónde está el de la coronita? Ven aquí coronita Ven aquí El de la coronita no sé dónde está pero aquí hay dos que están todos juntos Ven aquí, ven aquí Y jugando muy en equipe Chiri ¿Quién es primo? Dos azules Dos azules Julen 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 muerto ¿Dónde está el de la coronita? Estoy tercero otra vez Es el azul justamente Están aquí, están atrapados primo Eso que hacen ¿Por qué hacéis eso? Homie, Homie se acaba primero No tío, no, o sea no hagáis eso Salid de ahí, hombre salid de ahí Ahí está, ahí está, toma me lo hice por Lamer ¿A qué lo has matado? A uno primo, estoy primero, o casi Otra vez Segundo Te falta el homie y ya está Lo tengo, lo tengo, lo tengo primo, lo tengo Soy primero, estoy primero primo Soy primero con diez mil de nuevo Vuelva a recuperar el legado Así sí, Chiri Bien Chiri, esa corona eh Ahí tengo la coronita primo, a por el de la coronita Chiri Que no se diga Chiri Vamos, 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 vamos primo El que se me meta aquí lo reviento primo Pum ¿Dónde estás Chiri? Ey, me han quitado el primer puesto eh Arriba a la derecha Me han quitado el primer puesto Chiri Claro, te lo han quitado el que te digo yo, el lombi ese ¿Dónde está primo lombi? Vamos a por él Arriba a la derecha Chiri Vamos a por el lombi Chiri Vamos a por lombi Chiri Vamos a por lombi primo, lo vamos a reventar Lo subo, lo subo, lo subo Vamos pelotón, vamos No me quiere... ¿Ese amarillo? ¿Ese amarillo? Sí, 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 sí Vale, pues ese, ese, ese Yo soy el morado, ¿no? Vale, es que... No, lo he cogido una mierda ¿Has cogido un poco, has cogido un poco? Sí Catorce mil Dios, Dios, Dios Aguanta, aguanta, te cubro por aquí, te cubro No, no primo Uhhh Uhhh Jajaja Te dejo sitio, te dejo sitio Voy a tirar la bola para arriba, voy a tirar la bola para arriba, si viene por mi Vamos bolita, por favor Aguanta Chiri No, primo, no No primo, también he muerto yo Bueno, pero se lo hemos quitado eh Oh dios, que guapo ha estado esta partida Que brutal Que brutal Que brutal eh Bueno, bueno Sin más chicos, hasta aquí hemos hecho un poco de brutal Yo creo que ha estado muy bien Hemos pillado ahí el primer puesto Lo hemos mantenido Hemos hecho el ataque porque no nos gusta campear Nos gusta luchar Y nada, sin más que tenéis el canal de toda la descripción También tenéis mi Twitter y mi Instagram y mi Facebook Que nos vemos Un abrazo muy pero muy grande Y hasta cuando Chiri Hasta la siguiente A ver Fukan Música 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 Música